¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estoy en uno de los hoteles más famosos del mundo, el Bellagio, aquí en Las Vegas. Uno de los hoteles que tiene muchísimas cosas que presumir, pero una de ellas es su show, su show de fuentes, que es increíble, uno de los shows más importantes del mundo. Y hoy vamos a conocer un poco las entrañas de este show, vamos a conocer cómo se manejan las fuentes, cuántos propulsores hay, cuánto costaron, bueno, todo lo que la gente puede disfrutar completamente gratuito aquí en Las Vegas de 3 de la tarde, en adelante, en la noche, que lo pueden ver de día o ya a oscuras con iluminación, hoy lo vamos a conocer y vamos a conocer, por supuesto, a los responsables. Véngase. Pues bueno, primeramente, por lo que estoy entendiendo, tenemos que bajar. ¿Dónde eres? ¿De dónde eres? Ah, ¿de Los Ángeles? De Los Ángeles. California. ¿Pero has jugado en español? Sí. Perfecto. Mis padres son de México, de Michoacán. Ok. Ah, fantástico. ¿No están en las carnitas? ¡Oh! ¡Qué tal te maté, verdad? Evidentemente, bueno, inclusive aquí está bonito el hotel, este, porque luego cuando uno se sale, estamos en la parte trasera del Hotel Bellagio. ¿Cuánta gente? ¿Cuántas habitaciones en Bellagio? 3,000. 3,000, imagínense nada más. Ella es Emily, ella es sacada de muchísimas cosas, además de las relaciones públicas, se encarga de todas las flores, de todas las exhibiciones de flores que ven en Bellagio, también de las fuentes y de las relaciones públicas con muchísimas cosas. Así es que, thank you very much. Muchas gracias por dejarnos estar aquí. Habla español. Ok, bueno, ¿me explican bien las fotos? ¿Qué fuentes están? Aquí están las fotos de sus shows, de todas estas fuentes. Me platican que este tour lo pueden hacer personas, convenciones, escuelas especiales y algunos niveles, no sé si de tarjetas o de huéspedes, de un nivel muy, muy alto, les da la oportunidad de conocer esto, pero bueno, afortunadamente hoy vamos a poder conocer todos y así mucha más gente lo va a ver. Y cada año, para los niños, tenemos la Semana de Ciencia, en el cual ellos vienen aquí a mirar todo lo que hacemos. Perfecto, fantástico. ¿Cuántos programas, cuántos programas de Fonderside? Tenemos 29 canciones, 29 canciones, las cuales estamos tocando todos los días, siempre es diferente todos los días. Tenemos 22 millones de agua. 22 millones de litros de galones de agua, los cuales los estamos tratando como una alberca. Ok, se trata completamente como alberca. Imagínense nada más una alberca, tratarla de esta manera. Ok, ¿cuánta gente limpia todas las fuentes del Velayo? En nuestro equipo tenemos 30 personas. 30 personas, imagínense nada más 30 personas solamente encargándose del mantenimiento. Esto es gente que limpia, ingenieros, todos los 30 ingenieros, somos buzos. ¿Todos son buzos? Wow. Son 208. ¿Quién hizo esta fuente? O sea, ¿quién hizo este sistema? Wet Design. Wet Design, que son de California. De California. Ellos son de California. O sea, en realidad todo el sistema es de Estados Unidos, es americano. Sí. Ok, perfecto. Y ellos tienen fuentes en todo el mundo también. Tenemos tres tipos de cañones. Ok, o sea, aparte de los robots, que son 208 robots, existen cañones. Cañones. Ajá. Los cuales son de aire y agua. Ok. Usualmente, no más tenemos aire en este tanque de aquí, en el tanque pequeño. Ya de que le decimos que vaya a hacer la explosión, abre esta válvula. Ok. Y envía todo el aire hasta abajo y empieza a empujar toda el agua para arriba. Ok. Estos son los minis. Son de 120 de presión. Ajá. El cual avientan como 120 pies para arriba. Ok, perfecto. Y luego tenemos los supers, que es como este, son de 200 de presión. Y avientan el agua 200 pies para arriba. Tenemos otro más grande que este. Ajá. El cual son los extremes. Los extremes operan a 500 de presión. Ok. Y... Wow. Envía a 500 pies para arriba. 500 pies para arriba. O sea, estos son los tubos que vemos al final de las canciones. Entonces, cuando salen las explosiones gigantescas, que no puedes creer la altura a la que está llegando el agua. Así es. Estos son los chicos y estos son los grandes. Ajá. Uno realmente se maravilla. Estas... Este show es de los shows más bellos que yo he visto en mi vida. La combinación de la música, los robots, la electrónica. Las luces. Entonces, todavía después de 20 años subes y escucha los comentarios. Oh, sí. Ah... También las... Ah... Las parejas que van allá y se van a... Que se van a... Que se van a casar. Ah... O propó... ¿Cómo se dice? Proporcionar... Sí, una propuesta de matrimonio. Así es. Ah... El cual... Muchas de las veces hay... Siempre vienen cada año. Para... Para su aniversario. Para su aniversario. Y este... Qué bonito saber que eres parte de esto y que eres parte esencial de este trabajo. ¿No? Oh, sí. ¿Nunca has llorado? ¿Nunca se te ha salido la lágrima? Sí, sí. Ah... Un señor que me habló una vez. Ah... Quería que... Porque vino tarde. Que... Porque venía cada año. A ver una... Una de las canciones. Ah... Time to say goodbye. A haunted party row. Ajá. Andrea Bucelli. Ah... Y cuando vino, vino tarde. No la pudo ir. Él sabía a qué horas iba a tocar. Pero porque la perdió me habló. Dice, mira... Ah... Mi esposa se murió. Ah... ¿Si crees que me la puedes tocar esa canción? Y le dije, sí, no hay problema. Yo se la... Le puse la canción. O sea, cambiaste la programación. La programación. Pusiste esa canción. Y él venía porque su esposa había fallecido. Había fallecido, ajá. Y era, me imagino que la canción de los dos y un... Así es. Ay, ya estoy llorando yo. Ya, ya, ya. Después de eso él quería verme. Para... Para decirme gracias. Y ya sí lo... Lo fui a mirar. Ah... Ya, no. Ah... Me dio un abrazo y todo. Y acá... Y acá con la... You know. Ardo, me da muchísimo gusto conocerte. Muchas felicidades. Gracias. Qué bonito trabajo. Y sobre todo, yo creo que toda la gente cuando vemos algo tan bello, adoramos no solamente la perfección de todo lo que hacen, sino los sentimientos y las emociones que logran. Y tú eres parte de todo esto. Tú eres parte de estas emociones. Tú eres parte de estos aplausos, de esta vibra, de esta risa, de esta alegría y de estas lágrimas. Eso es... Pero lágrimas de emoción. Gracias a ustedes por venir. No, encantador. Mucho gusto conocerte. Igualmente. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.